¿Y qué hacemos cuando nos llegan esos casos de distintas procedencias? Pues lo que hacemos es estudiar cada caso y dar una solución a cada caso. Y las soluciones básicamente pasan por o bien reestructurar la deuda, oiga, está pagando X de hipoteca y tiene que pagar algo menos para poder llegar todos los meses, es decir, habría que ampliar el plazo de amortización del préstamo hipotecario, o está pagando X de alquiler y no llega. Y entonces tenemos que arbitrar las soluciones que sean oportunas. Desde 2013 a 2019 nos han llegado 889 familias, 8, 8, 9 familias que se han acercado al IRVI porque estaban en situación de perder su vivienda. Ya digo, su vivienda propiedad o su vivienda alquilada porque no podían pagar. De esos 889, 769 son lanzamientos hipotecarios y 120 desahucios por impago de alquiler. Pues bien, ¿cuál es la situación a día de hoy de esas 889 familias? Pues que 876 han tenido una solución satisfactoria. 876, el 98,5%. Y alguien dirá, oiga, ¿y dónde están las 1,5 casos de familias, las 15 familias que no han tenido una solución satisfactoria en vías de solución? Fundamentalmente hemos conseguido que la mayor parte de los expedientes hayan ido por mediación. ¿Y qué significa la mediación? La mediación tiene, son tres planteamientos. La mediación, el fondo social y bolsa de alquiler o alquiler de particulares. La mediación acomoda tres líneas de actuación, que sería la reestructuración de la deuda, que también ha citado el consejero, la dación en pago y el código de buenas prácticas. Gracias.